Dice, se quiere vayar un campo rectangular que está junto a un camino. Camino. Camino de la cama. Camino. Se vaya, si la vaya del lado del camino, puede estar frente a la mano. Dos. Dice que... Esto. A ver, a ver. Dice que no hay un campo. Sí, ya va, ya está, vale, 30 euros. Y al otro lado, 10 euros 3. Vale, 10 euros 2 metros, está, vale, 10 euros 2 metros, está, vale, 10 euros 3. Que es de Walking Dead y un poco aquí del fondo, entonces hay que reportarlo. Dice, haya la dimensión del campo 달al máxima que puede vayarse con 28.000 euros o 100 euros. esto lo voy a llamar x y esto lo voy a llamar y necesita, o sea, tiene el presupuesto 28 minutos entonces, ¿cuánto y ahora te vas a gastar? o sexta por x más 10 por y 10 por y 10 por y y 10 por y o sea, que tú te vas a gastar 90x más 20 y todo lo que te gaste tiene que ser entre 8.820 esta es claramente la porción que es relacionada aquí con la y bueno tienes que optimizar la dimensión el área máxima el área x despejo la y por ejemplo pero el área máxima aquí es igual el área x esto es lo que hay que optimizar ah, bueno ya parando el ojo voy a poner esto vale x ¿Qué es lo que me ha costado? ¿Qué pena de vida? Ah, la deriva y ahora es. Tengo los pelos. Tengo los pelos y compruebo que es el máximo, lo voy a comprobar, una vez parcero, la derivada da positivo. Ya, ya dejamos, y media y hemos hecho ya tres, poco es. ¡Gracias! ¡Gracias!